El Parque de San Roque tuvo que efectuar anoche una salida en principio para incendio de Cuneta, pero al final resultó ser un incendio de monte. El incendio se inició sobre las 11 de la noche en la carretera A2103, en el kilómetro 1 en Guadiaro, poco antes del Puente de Hierro. Debido a las fuertes rachas de viento y a la complicada orografía del terreno, se activó también Alinfoca, que acude con otros dos camiones, y se solicita apoyo del Parque de Algeciras, que acude con otro camión. La intervención se desarrolla en varios puntos, dejándole el monte alto Alinfoca y los bomberos protegiendo una vivienda que se encontraba en las cercanías e intentando que el fuego no saltase al otro lado de la carretera. Se calcula que se quemaron unas dos hectáreas, se usaron en total unos 9.000 litros de agua y 12 mangas de 25 milímetros. Además, Alinfoca colaboraron Guardia Civil y Policía Local. El servicio se dio por terminado en torno a las 3 de la madrugada.